vamos a trabajar en la vista para registrar lo que son usuarios o en el formulario para registrar los usuarios entonces recordemos que habíamos creado la vista de momento pues está vacía solamente tenemos un texto que dice nuevo usuario vamos a ir a esa vista vamos a la carpeta views content buscamos usernew.php y acá vamos a pegar todo el código html recuerden pues que este código va estar disponible en la descripción del vídeo únicamente pues es código html utilizando el framework bulma si recargamos pues vemos que acá tenemos lo que es todo el formulario lo primero que observamos es que este formulario tiene la clase formulario ajax recordemos que esta clase se utiliza para enviar los formularios vía ajax que programamos en ajax.js aquí tenemos lo que es esa clase al inicio entonces ese formulario lo vamos a seleccionar para poder enviar los datos vía ajax el método por el cual vamos a enviar lo que son los datos será post y también tenemos este atributo que es el entire multipart form-data este se utiliza para enviar lo que son archivos si vemos pues aquí vamos a enviar lo que es una foto o una imagen entonces es muy importante que el formulario tenga lo que es este atributo para poder enviar los archivos correctamente en la url lo que vamos a hacer es definir a dónde queremos enviar lo que es los datos de este formulario recordemos que en la carpeta ajax tenemos ese archivo llamado usuario ajax.php es el que va a recibir todas las peticiones vía ajax de lo que es el módulo de usuarios entonces lo que vamos a hacer aquí es definir toda la ruta como estamos en index.php recordemos que aquí se incluye todo el código de todas las vistas vamos a utilizar lo que es la constante app y un bajo url que sería la que tenemos en config y utilizamos lo que es la ruta o la url de nuestra aplicación que sería esta constante voy a copiar acá vamos a abrir código php en el action colocamos el eco pegamos colocamos punto y coma y cerramos el código php aquí ya tenemos lo que es la ruta nos faltaría colocarle donde la vamos enviar recordemos que ésta termina en barra estamos en localhost crude que sería la aplicación o la carpeta de nuestra aplicación entonces después de el cierre del código php acá vamos a colocarle app barra para entrar a la carpeta app luego vamos a entrar a la carpeta ajax colocamos aquí ajax barra para entrar a esa carpeta y el nombre del archivo que sería usuario ajax punto php acá hay que fijarnos bien en el nombre del archivo si ven pues yo lo coloque con a mayúscula en ajax vemos aquí también lo escrito bien entonces hay que colocar bien toda la ruta de lo que es donde enviamos los datos si nos fijamos también en este formulario tenemos un input que está oculto que tiene como nombre módulo guión bajo usuario con el valor registrar colocamos este input para que al enviar los datos a este archivo llamado usuario ajax se active lo que es el controlador para registrar o guardar lo que es el usuario entonces vamos a continuar programando aquí lo que es esa parte de lo que es usuario ajax punto php como ya incluimos lo que es el autoload vamos a utilizar lo que es el controlador vamos a decirle use para utilizar o colocar todo el namespace de lo que es el controlador entonces decimos app barra invertida ahora controladores barra invertida y el nombre de lo que es la clase o el archivo pues que es exactamente igual sería user controlador colocamos aquí user controlador colocamos punto y coma y recordar siempre pues que la c va en mayúscula una vez hecho esto pues el autoload va a incluir lo que es el código de esa clase ahora vamos a crear lo que es una condicional doble colocamos y luego else para hacer lo siguiente recordemos que tenemos lo que es este input ya oculto que se llama módulo guión bajo usuario vamos a utilizarlo para preguntarles si viene definido o no vamos a utilizar lo que es y set abrimos cerramos paréntesis y aquí colocamos lo que es esa variable post ya que estamos enviando los datos con el método post vamos a pegarlo y listo entonces le decimos que si viene definida lo que es esta variable post quiere decir que si vamos a utilizar lo que es un formulario de el módulo de usuarios pues ya sabemos que este input lo traemos oculto nos va a servir para eso para saber si estamos enviando lo que es un formulario de el módulo de usuarios si no es así pues quiere decir que no se está enviando lo que es un formulario de ese módulo y se está tratando de acceder por la url entonces lo que vamos a hacer en el else es tratar de eliminar todas las variables de sesión que se hayan creado con sesión y un bajo destroy vamos a cerrar o eliminar toda la sesión una vez hecho esto vamos a utilizar lo que es header abrimos cerramos paréntesis y aquí vamos a colocar lo que es la ruta donde vamos a redireccionar al usuario con esta función header en comillas va a ir lo que es toda la ruta pero primero colocamos location colocando aquí lo que es la l mayúscula luego de lo que yo colocamos dos puntos damos un espacio y colocamos toda la ruta lo que vamos a hacer acá es concatenar le lo que es la app y un bajo url que es donde está toda la url de nuestra aplicación que sería esta constante como acá estamos incluyendo lo que es ese archivo podemos utilizarla aquí colocamos un punto pegamos punto para concatenar otro texto abrimos comillas dobles y lo queremos enviar a la vista login y colocamos una barra al final vamos a hacer la prueba vamos a intentar acceder a lo que es ese archivo mediante la url entonces vamos a quitar esta vista de acá vamos a decirle luego de crud barra app barra ajax barra y el archivo se llama usuario ajax.php al darle enter me debería de enviar al login como vemos acá entonces esa parte si funciona regresamos al archivo ajax.php usuario ajax.php perdón y cuando si se está enviando lo que es un formulario de este módulo lo que vamos a hacer será primero que todo hacer una instancia a la clase de user controller que va a tener todos los controladores del módulo de usuarios vamos a crear lo que es una variable llamémosle insusuario que sería pues instancia a la clase de usuario le decimos que es igual a una nueva instancia de la clase user controller recordemos que este es el nombre que tiene la clase y el archivo también podemos copiarlo pegarlo abrimos cerramos paréntesis y colocamos un ticoma al final con esto ya tenemos lo que es la instancia a la clase ahora lo que vamos a hacer será saber que controlador vamos a utilizar entonces vamos a abrir o utilizar lo que es una condicional simple como esta vamos a utilizar siempre lo que es esta variable post o este parámetro que enviamos desde el formulario que se llama módulo y un bajo usuario le decimos que si este parámetro o variable es igual a un texto que va a tener lo que es este valor que se va a llamar registrar lo que vamos a hacer será activar el controlador para registrar un usuario esto cuando sea ese valor el que trae lo que es este parámetro entonces como esto tiene lo que es la instancia a la clase vamos a utilizar aquí lo que es echo para mostrar lo que traiga lo que es ese controlador entonces colocamos guión mayor para acceder a ese controlador pero de momento pues no lo hemos creado primero vamos a crear lo que es el nombre acá y luego vamos a ir a usercontroller.php y lo vamos a crear entonces lo vamos a llamar registrar usuario controlador abrimos, cerramos paréntesis colocamos punto y coma al final entonces este va a ser lo que es el nombre que va a tener ese controlador lo que vamos a hacer será copiarlo vamos a ir a usercontroller y lo vamos a crear acá como este controlador lo vamos a utilizar fuera de la clase entonces va a ser público colocamos aquí entonces public función y le colocamos el nombre que ya lo hemos creado simplemente lo pegamos abrimos, cerramos paréntesis abrimos y cerramos llaves aquí ya tenemos creado lo que es el controlador para saber pues que este va a ser el controlador para registrar lo que voy a hacer acá arriba será colocarle lo que es un comentario vamos a colocarlo aquí un numeral decimos controlador para registrar lo que es un usuario y terminamos con numeral para que se vea pues de esta forma lo que es este comentario en el siguiente video pues vamos a trabajar ya adentro de este controlador para programar todo el contenido donde vamos a recibir lo que son todos los datos que enviamos de este formulario para luego pues hacer unas validaciones y guardar los datos en nuestra base de datos y guardar los datos